Buenos días a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros en DGSTV, que hoy es miércoles 12, imagínate, miércoles 12, qué barbaridad, estamos ya casi casi a la mitad del mes. Y bueno, este mes es muy divertido, es de celebraciones, de fiestas, de comida, porque es más de comida, ¿sí o no César? Sí, de comida. Cuando uno era niño, o sea, yo me acuerdo que cuando era niña y salíamos a la calle a romper piñatas, comíamos. Yo me especialicé en pescar los tejocotes, así, después tenía un dolor de panza espantoso y mi mamá pues me requisaba los tejocotes y los utilizaba en el ponche, porque eran muchos, muchos los que yo pescaba en las piñatas, los cacahuates. Pues iba así por temporadas, ¿no? Pescando fruta en cada Navidad. Bueno, la Navidad sí es súper divertida. Toda la gente la celebra de distinta forma. Yo espero que aquí en DGSTV tengamos a los especialistas, algún especialista que nos venga a explicar sobre la piñata, sobre las tradiciones, sobre la pastorela, que son cosas también muy divertidas, ¿no? Fíjense que en mi infancia también, en la época de Navidad, mi papá siempre ponía una película. Bueno, me acuerdo que a veces salía en televisión y nos sentábamos a verla. Y era una película basada en un libro de los 1800 que se llamaba Canción de Navidad. Y la historia comienza diciendo que había una vez un hombre que tenía una empresa de algo, en los 1800, ¿no? Y ustedes saben que en estas épocas, en otras partes de Europa, en Inglaterra, en donde se lleva a cabo esta historia, este personaje tenía esta empresa y tenía un solo empleado. Porque él había tenido en su empresa, pues, un compañero que se llamaba Marlin, pero se dedicaron a hacer dinero, dinero, dinero. Y en esta empresa que tenía el señor Scrooge, que así se llamaba, solo tenía un empleado. Ay, porque el señor Scrooge le encantaba ahorrar. No sabía ni para qué, pero a él le encantaba ahorrar y guardar peso sobre peso, chelín sobre chelín, bueno, porque era Inglaterra, imagínense. Y entonces él ahorraba, bueno, hasta en el carbón. Entonces, en esa época que empezaban las nevadas fuertes, pues, hacía muchísimo frío. Su trabajador, el señor Cratchit, siempre estaba ahí con frío y trataba de poner más carbón en la hornilla esa donde salía el fueguito. Pero el señor Scrooge le decía, no, 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 ¿cómo que usted va a gastar? Con ese poquito alcanza, póngase a trabajar. Y acuérdese que mañana, aunque es Navidad, usted tiene que venir temprano. Y entonces estaba el señor Cratchit, pues, así como muy triste. Dice, pues, bueno, pues, ni modo, tengo que trabajar porque tengo una familia que alimentar. Y entonces, así se la pasaban en esas épocas. Llegaban, por ejemplo, la gente que hacía, pues, sus obras de caridad y le pedía, ay, señor Scrooge, este año no va a dar una donación para la gente de la calle, fíjese que necesitamos cobijas, necesitamos alimento. Pero el señor Scrooge decía, ay, no, no, qué alimento ni qué nada, que trabajen. Que no hay cárceles, que ya se acabaron los asilos. No, olvídense, yo no voy a dar nada, no me anoten con nada. Y entonces así corría a las personas que iban haciendo sus obras de caridad. Y así se la pasaba. Y sucede que una, uno de estos días previos a la fiesta navideña, llega el sobrino del señor Scrooge. Y llega todo alegre y le dice, tío, se va a venir a mi cena, lo vamos a esperar, mi mujer y yo. Porque estas fiestas, pues, por lo menos que cenemos, que bailemos, que disfrutemos. Y el señor Scrooge, bueno, parece que le habían dicho maldiciones, maldiciones, porque sacó a su sobrino, pero casi, casi que a patadas. No, porque ya era un viejo, muy viejo y no podía contra aquel joven. Y bueno, era el hijo de su hermana. ¿Cómo lo iba a correr? Así que entonces el señor Scrooge, pues, bueno, ya lo mandó a volar. El sobrino dijo, bueno, tío, me voy. Uno debe ser feliz en esta Navidad. Así que feliz Navidad, tío. Y el viejo le dijo, qué feliz ni qué nada. Y siempre estaba de gruñón el viejito. Entonces, esa noche, que ya era al siguiente día, era Navidad. Esa noche, pues, empezó a hacer un tremendo frío y azotaban los vientos. Y entonces el señor Scrooge se fue a su casa. Una casa grande, sola, gris. Hacía mucho frío porque él quería ahorrar en carbón, quería ahorrar en todo. Y se fue a acostar. Pero de pronto escuchó así como ruidos tremendos, como cadenas, como alaridos. Y se asustó muchísimo. Él, que era un hombre que había vivido tanto tiempo y que a él ya no le asustaba nada, pues, esa noche sintió que el alma se le decía chiquita. Así que el viejito se paró así con tanto miedo y empillamado y se fue a asomar por el pasillo de aquella gigantesca casa. Y ahí va viendo con horror que se le aparece su socio, que se había muerto hacía como siete años. Entonces, ahí se le fue hasta el habla. Se quedó asustadísimo mirándolo. Y, pues, lo único que se le ocurrió fue regresarse a su habitación y cerrarle la puerta. Pero aquel fantasma, que no tenía ningún obstáculo, pues, atravesó la puerta y se le quedó mirando al señor Scrooge. Y le dijo, ay, bieneser, mira, estás solo, estás amargado, vives enojado. ¿Y sabes por qué? Porque se te olvidó ser generoso en la vida. Mírame, vivo penando ahí como fantasma. ¿Y sabes qué? Eso es horrible, horrible. Y yo vengo aquí a visitarte para decirte que cambies un poco, que cambies tu manera de ser, que cambies tu ánimo. Pues, que poco a poco vayas dando a los demás. Y entonces él se quedó, el Eveneser Scrooge se quedó asustadísimo más, porque tampoco atinaba que responderle. Hasta que ya se fue calmando, se fue calmando y lo escuchó. Y le dijo su socio, le dijo, mira, ponte a pensar. Si tú fueras un poco más amable, tendrías amigos. Si tú fueras un poco más generoso, la gente quizá hasta te querría. O no te querría porque das cosas, sino porque lo das de corazón. Y así estaba tratando de decirle su socio cuando de pronto le dijo, mira, si no te hago cambiar yo, esta noche te van a visitar tres espíritus. Y no lo digo para asustarte, lo digo para que reflexiones. Y entonces, sí, Scrooge se enojó y le dijo, ay, pero que te crees que yo te voy a creer nada de lo que me estás diciendo, nada. Así que mejor te vas y me dejas dormir. Y el socio le dice, bueno, pues me voy. Y se fue haciendo ruido y como gritando de dolor así entre el pasillo. Pues el señor Scrooge se fue a dormir con mucho frío. Y de tanto frío, pues le empezó a dar un sueño pesadísimo. Y de pronto, entre su sueño, escuchó como se azotaba la ventana así. Abre los ojos y lo que ve frente a él es un viejito. Estaba todo encorvado, venía con un bastón. Y entonces Ebeneser le dice, ¿y tú quién eres? Y el viejito solo latina a decir, yo soy las navidades pasadas. Ven, vamos a pasear. Después vendrán las navidades presentes y después las navidades futuras. Pero ven, vamos a pasear. Y el viejito se lo lleva por ahí, por la ventana. Y entonces lo lleva y empieza a ver las navidades pasadas. Cuando Scrooge era un niño, cuando disfrutaba de las navidades, cuando tenía a su madre, cuando tenía a su novia, cuando iba a patinar. Uy, muchísimas cosas muy divertidas que él casi, casi empieza a llorar. Pero entonces llega un momento en que Scrooge ve la escena en que tenía a su novia que era adorada, adorada, y que le dice, mira Ebeneser, tú te estás cegando por el dinero, te estás cegando por lo material y te estás olvidando de la gente. Y eso no es así. Uno no puede ser así toda la vida. A mí me daría una pena tener que dejarte, porque de hecho te estás olvidando de mí, te estás olvidando de todo lo bueno que hemos hecho. Y entonces ahí el señor Scrooge se le empezó a como hacer chiquitito el corazón al ver aquella escena del pasado. Hubo muchas, muchas otras cosas que le empezaron a, como a doler, ¿no? Como decía, entre otras escenas vio como donde él trabajaba, cuando era muy joven, el jefe de ese lugar, pues era generoso con todos los trabajadores. Les hacía un baile, disfrutaban con el jefe. Y se acordó de eso. Y en ese momento le dieron hasta ganas de ir a buscar a su empleado, el señor Cratchit. Pero no pudo, porque el viejito de las navidades pasadas lo tomó de la mano y se lo llevó de regreso a su casa. Y entonces, así como que el señor Scrooge abrió los ojos y ya no estaba el viejito. La ventana estaba cerrada, él parecía que no tenía frío y dijo, pues, fue un sueño. Y se volvió a acomodar. Ya pasada la noche, la noche así, que como que me estaba ya agarrando el sueño, escuchó como se azotó la puerta. Y ahí estaba, otro espíritu. Otro espíritu que no le dijo nada, porque él ya sabía que eran las navidades presentes. Tenía un adorno en la cabeza, como de unas hojas, y traía una túnica. Lo tomó de la mano y lo sacó por la puerta. Y ahí vio las navidades presentes. Vio cómo su sobrino se divertía y cómo de verdad de corazón le dolía que su tío estuviera solo, que estuviera ahí todo gruñón, padeciendo el frío, en lugar de venirse a bailar, decía. Y entonces vio que su sobrino de verdad lo quería. Después, después vio a aquella novia que lo dejó, que ahora ya estaba casada y tenía hijos, disfrutaba con sus hijos. Y de pronto le decía a su esposo, le decía, ¿sabes a quién vi? A el señor Scrooge. Y lo vi viejo, amargado, solo, enfermo. Y no sabes qué pena me dio, porque en otro pasado yo lo quise muchísimo, muchísimo. Y entonces el señor Scrooge empezó a sentirse otra vez triste. Y se miró, se miró en esas navidades presentes, solo, enfermo, aislado del mundo, mientras afuera escuchaba cómo todo mundo celebraba. ¿Tuviera o no tuviera con qué? Vio cómo su trabajador abrazaba a sus hijos, jugaba con ellos y su esposa pues ahí estaba preparando algo para cenar, una comidita sencilla, porque era para lo único que les alcanzaba. Y entonces otra vez el señor Scrooge sintió feo. Y en ese momento que dijo, no, no, no voy a arreglar las cosas, el espíritu lo tomó de la mano y lo regresó a la habitación. Abrió los ojos el señor Scrooge y sintió como que se le iba el aire. Y dijo, ay no, es que estas pesadillas son horrorosas. Y se volvió a quedar dormido. Y ahí estaba durmiendo, durmiendo, cuando de pronto la puerta y la ventana se abrieron de golpe. Y aquello era una ventisca tremenda, porque entonces ese Beneser Scrooge se despertó pero no había nadie. Se levantó y detrás de él estaba un espíritu así, oscuro, alto, que de verdad le dio miedo. No le preguntó nada, ni el espíritu le dijo nada. Y lo empezó a empujar despacito para que saliera. Y de pronto ahí estaba todo oscuro. Lo que más le impresionó de lo que le hubiera enseñado fue la tumba del señor Scrooge. Y entonces ahí le dio miedo. Porque a mucha gente le da miedo la muerte. ¿Sí? Y a él, paz. ¿Y qué había sido de su dinero? En su casa la señora que le hacía la limpieza empezó a sacar ropa, cosas. Y dijo, bueno, como este viejo nunca me pagó, me trató muy mal, yo voy a empezar a escoger las cosas. unas las voy a regalar y otras las voy a vender por todo lo que no me pagó este señor tan avaro. Y ahí se veía cómo llegaba la gente y empezaba a llevarse cosas así como aves de rapiña. Y entonces se ven ese cruz, se sintió, pero así como agredido, dolido, asustado. decía, pero cómo puede ser la gente. Y así se fueron sus cosas. Él estaba ahí solo y el único que iba hasta su tumba a visitarlo, a limpiarle la tumba, era su sobrino, nadie más. El espíritu aquel lo tomó del hombro, le dio la vuelta y lo llevó de nuevo hasta su casa. Hasta su habitación. Y ahí entonces Ebeneser Scrooge le sintió así como como susto. No sabía si iba a volver a tener sueño. Así que se acostó, cerró los ojos y efectivamente se volvió a dormir. De pronto escuchó a lo lejos así entre sueños el ruido de la calle, de la gente que se tenía que parar temprano, que ya empezaban a abrir los negocios. Y sale Ebeneser Scrooge, abre la ventana y ve que es de día. Y entonces va pasando un muchachito y le dice ¡Ey tú, chamaco! ¿Qué día es hoy? Hoy, señor, hoy es Navidad. Ven, muchacho, te voy a dar unas monedas. Y entonces el niño se le queda viendo y le dice ¿Usted unas monedas a mí? ¡Claro! Ven, 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 ven. Se acerca el muchacho y el señor Ebeneser Scrooge le dice mira, quiero que vayas, compres un pavo con el hombre de la de la de la pollería, compres un pavo grande y lo lleves a esta dirección. Y aquí están tus monedas. Y entonces el muchacho hace la el encargo y lleva el pavo a la casa del trabajador del señor Scrooge. Por supuesto, pues no lo podían creer. Cuando llegó el señor Scrooge a su a su oficina ya muy bañadito, muy peinadito, llega el señor Cratchit y este llega todo así pues con frío, todo uy, todo lastimoso del frío llega, entra y le dice señor Cratchit ha llegado usted tarde. Así que como ha llegado tarde y es Navidad, le voy a decir que nada más acomode sus cosas y vuelva a su casa a celebrar. Y el señor Cratchit imagínense que se quedó con el ojo cuadrado porque cómo era así si el viejo siempre le había dicho que trabajara hasta en primero de mayo. Y allá va el señor Cratchit acomoda sus cosas, le dice muchas gracias señor Scrooge y de pronto el señor Scrooge le da un abrazo y lo deja ir y allá le platica a su mujer preparan aquel pavo que supieron que era un regalo del señor Cratchit y de pronto pues ya por la tarde el señor el señor Scrooge cierra su negocio se prepara se abriga bien y va a la casa de su sobrino y en la casa de su sobrino pues ya estaban ahí los invitados que había invitado su sobrino estaban jugando estaban cantando y de pronto tocan a la puerta era el tío y nadie lo puede creer y entonces el señor Scrooge se da cuenta lo abraza se pone a bailar con ellos y el sobrino dice tío yo sabía que alguna de estas navidades ibas a cambiar que el amor te iba a cambiar tío y así termina cuentan que el señor Scrooge fue muy pero muy muy generoso cambió de un día para otro estuvo con todas las con todas las gentes que necesitaban dio generosos donativos cuando murió el señor Scrooge pues fue muy atendido y así termina esta historia de un cuento de navidad que escribió un escritor inglés que se llama Charles Dickens esto fue una mini novelita que escribió Charles Dickens que escribía muchísimas novelas que ya les traeré por ahí el próximo año para que las vean porque son novelas muy largas pero son muy divertidas muy muy divertidas tiene historias muy bonitas y esta es una muy tradicional de navidad que yo me acuerdo que les decía que en mi infancia había una película y solíamos verla y ayer me estaba acordando esta película tan bonita este cuento tan bonito que después yo lo leí me gustó muchísimo y dije digo es un clásico como no lo vamos a contar y ya les decía yo que en muchos lugares del mundo pues celebran distinto la navidad y en muchas religiones habrá o no habrá celebración pero fíjense que en Italia la gente pues también es así como de mucha comida muchas cosas y esta es la historia de un muchachito italiano que cuenta que bueno ellos venían de Italia en la época en que los todos los migrantes fueron a dar a Nueva York porque decían que era la nueva vida que les empezaba a tocar por allá las guerras entonces la gente empezó a emigrar de sus lugares y esta familia llega a Italia y los niños están pequeños entonces pues la mamá siempre había tenido sus tradiciones de su pueblo y siempre le gustaba hacer comida comida aunque era una familia muy pobre pues ellos se las arreglaban y hacían tremendas comilonas para Navidad los niños de esta familia por supuesto pues llegan y se enfrentan con otra sociedad otra cultura los niños de Nueva York pues en que creían en Santa Claus y empiezan a conocer ahí el Santa Claus los niños italianos pues decían pues que el Santa Claus a nosotros nos llega el ángel de la Navidad y platicaban que el Santa Claus no pues es que el Santa Claus nos trae bicicletas nos trae a veces juegos de mesa cosas muy interesantes para jugar y entonces el más pequeño que es nuestro personaje de esta historia decía uy pues el Santa Claus es muy generoso pero el ángel de la Navidad me gusta y he de decirles que el ángel de la Navidad pues era el que traía la paz y el que les traía en sus zapatitos les ponía dulces les ponía castañas les ponía frutas que no era algo como que tuvieras durante todo el año entonces ellos estaban muy felices porque los frutos secos eran como algo muy muy atesorado y sucede que siempre su mamá les decía a ver chicos el ángel de la Navidad ve todo lo que pasa y lo que no pasa en Navidad así que si ustedes se portan mal si hacen malas cosas el ángel de la Navidad no les va a traer nada si acaso una vara de durazno y déjenme decirles que una vara de durazno pues para qué es para que te den una zumba entonces el más pequeño que estaba ya renegando y decía ay pero porque el Santa Claus les trae regalos y es más generoso y les trae juguetes y les trae ropa nueva y entonces la mamá les decía a ver el ángel de la Navidad es el ángel de la Navidad y nosotros somos italianos y por lo tanto a nosotros nos viene a ver el ángel de la Navidad entonces entonces el niño pequeño decía bueno pero pues a lo mejor me trae el ángel de la Navidad y me trae el Santa Claus y así yo gano pero este niño latoso pues se la pasaba haciendo maldades y todo el año la mamá le decía pórtate bien pórtate bien pórtate bien pero parece que le decían lo contrario porque así pasa no sé por qué pero así pasa entonces llega la Navidad y los chicos están pero encantados ponen sus este sus zapatitos muy limpios ponen sus calcetitas muy limpias colgaditas y él está esperando que le traigan dos regalos porque va a venir Santa Claus y va a venir el ángel de la Navidad Santa Claus no sabemos qué le puede traer el ángel de la Navidad ya sabe qué le va a traer sus dulces sus castañas a veces le traían tantas castañas que las tenía que repartir o a veces su mamá hacía un delicioso postre con aquellas castañas y así llega la noche ponen sus calcetitas sus zapatos y se van a dormir y allá van no pueden dormir como cuando es día de reyes y no puedes dormir y entonces llega la mañana se levantan corriendo los hermanitos se levanta corriendo el más pequeño y no hay nada ni Santa Claus ni ángel de la Navidad había una vara de durazno y entonces aquellos ojos se le llenan de lágrimas y se pone a llorar los hermanitos no saben qué hacer pues ven aquello que no le trajeron nada y entonces la mamá le dice yo te lo dije yo te lo dije que si te portabas mal no te iban a traer nada nada más tu vara de durazno y para qué es para que te demos una zumba y el niño lloraba y lloraba y bueno pues ya la mamá lo abrazó los hermanitos trataron de consolarlo compartieron sus frutos con él y bueno hasta se le llenó más el zapato y la calceta y pasó el tiempo y aquel hombre pues creció ese niño creció y se dio cuenta que en las navidades cuando hay amor hay perdón y si uno hace las cosas mal siempre va a aprender de esos errores y siempre siempre va a ser navidad esta es una historia de un escritor italiano norteamericano que se llama Leo Buscaglia pues son tradiciones que la gente va compartiendo la gente va escribiendo y bueno pues hoy les compartí dos dos historias muy padres espero que les haya gustado hola ¿Cómo estás? qué padres historias qué bueno que te gustaron sí bueno esta del señor Scrooge ya ves que la hemos visto en miles de versiones y caricaturas y películas y todo pero esta última no la había escuchado y cuando dijiste la vara de durazno si te portas mal ¡ay! pues mira son las tradiciones ¿no? el ángel en la actualidad en Italia la gente sabe del ángel de la navidad pone un ángel de la navidad en el centro de su mesa cuando es la cena de navidad porque pues bueno el ángel te trae como la buena vibra el amor te cuida te arropa es como el simbolismo que tienen todas las las tradiciones navideñas y son son de verdad muy bonitas en esta época es todo eso ¿no? se supone que es época de amor de paz de perdón exactamente como lo acabas de mencionar entonces son épocas muy bonitas exactamente pero también tenemos todas las escuelas que nos mandan muchos saludos porque para nosotros todo el año es de saludos adelante César con el chat por favor y claro que sí muchas gracias yo he muchas felicidades angelito sabes que nosotros disfrutamos tanto 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 como las escuelas que nos están mirando tengo que saludarlos ahí está por ejemplo en la 105 Arturo en la 44 Maru 56 Elvia en la 113 Manuel en la 13 Mónica en la 22 mi amigo Sergio también mi amiga Yadira en la técnica 35 todos son mis amigos en la 44 Refugio en la 51 Mari si no me equivoco Gregory en la 53 en la 91 Gustavo en la técnica 77 está Maru y en la técnica 78 Lulu y ellos bastantes de ellos están mandando muchos saludos y felicitaciones primero primero déjame decirte esta muy buen cuento de navidad dice Yadira la técnica 77 es un cuento clásico para reflexionar ¿no lo creen? y Sergio dice por supuesto la época decembrina así como el cuento de ángel nos permite reflexionar aplausos aplausos bravo 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 y pues te mandan muchos saludos y muchas felicitaciones gracias 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 y cómo se llama este último cuento pregunten este último cuento se llama Recuerdos de una mañana de navidad el autor es Buscagle es italoamericano es Leo Leo Buscagle que tiene unas cosas muy interesantes muy bonitas mucha reflexión fue un orador ya se murió en los noventas y escribió como muchas cosas muy emotivas es tipo Gibran Jalil muy de reflexión de hecho tiene un libro que se llama los siete regalos del corazón de navidad sí y entonces fíjate que tienen cosas bien bonitas bien bonitas aquí hay más comentarios perdón que continúe es que aquí están pero volcados sobre el chat haciendo comentarios dice la técnica 77 déjeme buscar bien a quién me refiero los tengo aquí Maru perdón Maru en la técnica 77 dice ¿por qué no tenemos ángel del pilar más seguido? me gustan sus cuentos de terror ya pasó la época de terror que ese sea uno de tus propósitos para el próximo año si por qué les gusta el terror los niños los grandes los chiquitos los grandes los medianos todo el mundo le gustan los de espantos sí ¿sabes qué más que los de espantos de suspenso? de misterio ¿te acuerdas que contamos las historias de Roald Dahl que son así como de misterio así de ¿no? o sea no de es como de espanto pero como de susto pero como no de fantasas exactamente ese tipo de historias así como esas también son las vamos a poner en lista porque Roald Dahl tiene muchísimo material entonces podemos compartir y que ustedes también compartan con los alumnos con los amigos con los compañeros de trabajo las historias que escuchan ¿y por qué no que también los niños se vuelvan cuentacuentos? claro que sí claro que sí que te oigan y que lleguen con la sorpresa a su escuela de a ver les voy a contar una historia sí 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 eso sería muy bonito muy bonito que ustedes compartieran lo que escuchan teníamos por ahí algunos amigos que ya no están en la secundaria pero que me escribieron que era una pena que ya no ya no iban a estar viendo los cuentos pero pues ahí está la página ¿cierto? están las en YouTube pueden ver los cuentos que van pasando les recuerdo que mi página es triple www.cuentosgrandes.com cuentosgrandes.com y ahí viene mi correo para que me escriban me saluden me envíen material ¿no? y además ya estamos enlazados con DGSTB así que ahí échenle un ojito oye Ángel bueno no sé cómo vamos de tiempo ah bueno una última pregunta ¿cómo te pinta el 2014? ay bien bonito con un montón de cosas por hacer un montón de cosas que aprender y un montón de cosas que compartir una adelantadita pues este es el último programa de este año para enero ¿qué tenemos? pues ¿qué tenemos? cuentos de misterio ya dijimos ¿no? cuentos por entregas que es un cuento que va por capítulos que está buenísimo les adelanto que es un cuento árabe de tradición oral árabe está hermosísimo y que yo estoy picadísima con él con la historia entonces a lo mejor la compartimos el próximo año uy se viene bueno entonces así es todo esto Ángel pues yo te deseo feliz navidad año nuevo igualmente felices fiestas 14 de febrero no porque ya vas a estar aquí así que nada más el puente que empieza mañana Guadalupe Reyes y ya a partir del 7 ya estamos aquí muchas gracias y muchas gracias por todo este año que ya estábamos haciendo cuentas que ya llevas un año aquí sí ya llevamos un año aquí fíjate ya estamos aquí compartiendo desde hace un año entonces lo cual es muy bonito porque llegamos al año sí y todavía los que faltan muchas gracias de verdad bueno nos estamos viendo felices fiestas a todos feliz cierre de año y que todos sus propósitos se lleven a cabo nosotros no nos vamos todavía tenemos más tenemos ideas directas después tenemos con previa cita este programa que tanto ha interesado que es sobre cáncer que a cualquier edad les puede dar cáncer entonces va a estar muy interesante hoy vamos a tocar el tema cáncer de piel y después sigue un programa especial de la de Jifa ya saben esta estos programas que son muy interesantes de arte y cultura nos vienen a platicar cada uno de los concursos que tienen tienen concursos para que tu banda se inscriba para que pinten para que bailen para que hagan teatro para todo y gratis y material gratis también que bueno hay que aprovecharlo hay que disfrutarlo también entonces todavía tenemos mucho más aquí en DGSTV por el momento me despido soy Joé Armenta les mando un beso y un abrazo adiós que no 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 ¡Gracias! ¡Por la superación del México! ¡México! ¡México!